Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecha para ti No hay más Junto a ti Fundirme Y en un instante huir de todo lo demás La vida Quiero pasarla junto a ti Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Me da la vida Me da la vida Tan solo quiero estar Junto a ti Perderme Perderme Gritarle al universo que estoy hecha para ti No hay más No hay más Junto a ti Fundirme Y en un instante huir de todo lo demás No hay más La vida Quiero pasarla junto a ti ¡Viva! ¡Viva!